Independientemente del resultado, hay una muy buena noticia para todos, para todos los que defendemos el sistema democrático. Fue masivo el voto de la ciudadanía argentina en estas elecciones primarias, obligatorias, pero sobre las cuales había muchas especulaciones y sobre las cuales se decía que la gente no iba a votar. El ministro del Interior dijo que en este momento, con el 5% casi de las mesas escrutadas, la participación promedio es del 75% de los votos. En el interior aparentemente sería un poquito menos, pero de todas maneras es una gran noticia. Los argentinos fueron a votar, los argentinos fueron a decidir.